Con el ángel de María, las grandezas celebrar, transportados de alegría, sus finezas publicar. Salve, júbilo del cielo, del excelso dulce y mal. Salve, gozo de este suelo, triunfadora de Satán. Quien a ti, ferviente, clama, hay alivio en el pesar. Pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin pan.